Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, muchachos. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Lamentablemente, y esto hay que decirlo, uno tenía una cierta expectativa por el partido entre Alianza Lima y ADT. Lamentablemente no se terminó dando, no se terminó concretando esta expectativa positiva que uno tenía sobre el partido entre Alianza. Creíamos, me uno, a esto de que Alianza podía conseguir una victoria en la visita a Tarma. Aprovechando que no jugaban con público, aprovechando que el equipo venía jugando bien. Pero creo que hay un tema que hay que hablarlo, y vamos a analizar ahorita el encuentro. Pero antes de analizarlo, Miguel Rey, te quiero decir, suscríbete al canal, toca la campanita de notificaciones, deja tu like, y opina lo que tú piensas acerca de lo que yo voy a hablar, y dame tu opinión también acerca del partido que viste. ¿Ok? Vamos con el lío. Alianza Lima cae derrotado por dos tantos a cero contra ADT de Tarma, en un partido que a mi parecer tiene un error muy marcado con el planteamiento del mismo. Creo que Alianza debió, pudo plantear el encuentro de una mejor manera. No voy a poner a entrar en que si debió jugar con línea de cuatro, que si debió, no. Yo lo que sí creo es que, y esto creo que la gente lo puede entender, Alianza Lima juega con un Alejandro Restrepo que le gusta jugar con un juego muy ofensivo. Sea la sede, el lugar donde tenga que jugar, llámese Lima, llámese Piura, llámese, este, o sea, con calor, con lluvia, en la selva y en la altura. Tiene una, tiene ciertas convicciones que, 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 que le dicen al propio equipo que puede jugar de esa manera, con la presión alta, con la defensa adelantada, equipo corto y demás. Pero, si hay por sí en el llano, sabemos que nos pueden andar las espaldas a la hora que estemos ejerciendo ese tipo de presión. En el llano se ve, se ve una que otra vez, pero en la altura se va a ver mucho más. ¿Por qué? Porque tú tienes dos stoppers bien marcados, que son Freites y Ramos, que son rapidísimos. ¿Ok? Pero, si tú los haces jugar en el llano, a campo abierto, con retroceso, y lo hacen bien, genial. Porque pueden correr una y otra vez en el llano, pero cuando lo tienen que hacer en la altura, les cuesta una barbaridad. Por eso, si tú adelantas mucho las líneas, tienes que, tienes que ir corriendo estos dos defensores a campo abierto, unos, unos piques de treinta, cuarenta metros, donde, primero, quizás al primero, al segundo, al tercer pique, lo van a hacer bien. Pero a partir del cuarto, el quinto, el sexto, les va a costar, porque no es el llano, es la altura. Y la altura no es la misma que hay en Colombia. No es Medellín, que estás a mil quinientos, no es Bogotá, que estás a dos mil cuatrocientos, dos mil seiscientos, por ahí. No, 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 no estás a esa altura, estás a tres mil trescientos metros. Y se siente fuerte. Entonces, yo creo que Restrepo se equivoca. El equipo, básicamente, salió a la cancha así, con Sarabi en el arco, línea de tres, Freites, Garcés y Ramos. Abierto por izquierda, Darío, que no termina siendo un buen partido. Serna, por derecha, en el medio, Bigote Rodríguez, Arregui y Costa. Costa estuvo presionando hasta lo que pudo. Y el Bigote, que claro, es jugador uruguayo, le cuesta jugar en altura. No termina tampoco siendo un gran partido. Pero los tres del medio, yo creo que yo hubiese colocado quizás a un Catriel, que me puede dar más en la altura corriendo, que a un Gabi Costa. Que no lo había hecho mal, pero es el que termina saliendo luego de lo que pasó con Sarabia, ¿no? Arriba, Hernán Barcos y Waterman. Y acá quiero hacer una aclaración ya importante. A Barcos le costaba jugar en la altura. No, no el veinte y veintitrés, ya el veinte y veintidós. Y si el veinte y veinticuatro en el llano es más un cazador, uno que se encuentra la pelota y la mete. Yo creo que Alianza tiene que pensar que para este tipo de partidos necesitas jugadores que te puedan dar ese recorrido. Y Barcos no te lo da, lamentablemente. A pesar de que es el único que marca el gol, y aunque estén offside, Alianza Lima en el primer tiempo, los primeros veinticinco minutos antes de la fatídica expulsión, ADT nos había generado tres y Alianza Lima había generado tres. De esas tres, Alianza Lima ya había metido una. Había metido una. Y de esa una que había metido Alianza, de esa única pelota que había metido Alianza, había demostrado ser, digamos, más eficaz, si se puede llamar, con Hernán Barcos ahí. Pero en lo que es trámite de juego, no nos ayudaba mucho en la presión. Ni a descargar, ni a aguantar, ni a ganar pelotas. Entonces, yo no tenía mucho sentido mantener a Barcos en el primer tiempo. Luego, llega la expulsión tonta, tonta, de Franco Sarabia, tonta, que sale a treinta y cinco metros de su arco, cuando Ramos estaba yendo a perseguir al delantero de ADT, que ni siquiera había controlado la pelota. Era un pase a la espalda de Ramos, y el tipo recibe a controlar la Ramos, probablemente lo pudo haber alcanzado. Y Sarabia se adelanta, sale a cualquier cosa, y termina por cometer una falta, último hombre, y claro, no por el último hombre, sino por lo brutal que fue en la entrada, termina por ser expulsión para Franco Sarabia. Nos quedamos con diez jugadores a tan solo haber iniciado el encuentro. Veinticinco minutos, veintidós, veintitrés minutos de empezado el partido, y Alianza Lima ya tenía un jugador menos. Sacaron a Costa, que era el que estaba intentando enlazar la volante con el ataque, era el que estaba habilitando a los jugadores. Pero claro, tampoco estaba haciendo tanto recorrido. Lo sacan a él, yo lo hubiese mantenido, yo hubiese prefirido sacar a Barcos, y tratar de colocarme con línea de cinco atrás, y hubiese jugado con un 5-3-1, tranquila, para mí, para mí. Pero bueno, es lo que se termina dando, yo hubiese dejado a Wotraman arriba solo. Restrepo sigue mantiendo la línea de tres, mantiene todo igual hacia adelante, nos llegaban, nosotros llegábamos, pero claro, en ese golpe-golpe que vas hacia adelante, en ese intento de yo voy a ganar el partido, no, yo voy, esto que lo otro, creo que terminamos cansando al equipo, y dentro de lo que terminamos cansando al equipo, ya con los stoppers que van y vienen, van y vienen, en la altura, ya era más difícil el uno contra uno. Se le vio a un Ramos y Anco cansado que el uno contra uno que lo pasaban, lo mismo con Freites, Darigo, que no marca, hermano, uno decía Ricardo Lagos, que no, que no se quiere, que no se cuanto, hermano, Darigo no marca, en el segundo gol, Darigo se queda estático, Castillo despeja una pelota, y Darigo no va a presionar a donde va la pelota, se queda parado, en el segundo gol, pierden las marcas, en el primer gol, Cedrón termina por rematar de larga distancia, ya con un guajejito, con Ángel de la Cruz en el arco, le marca de larga distancia, le choca a Garcés que se voltea, en lugar de, no, bueno, no voltearse, pero es que le choca, se termina metiendo la pelota, abriéndose, y Ángel de la Cruz no puede hacer nada, y en el segundo gol, Ángel tampoco puede hacer nada, porque nadie termina marcando en esa posición a Joao Rojas. Alianza Lima, creo yo que peca, peca de, desde la forma del planteo, y del replanteo, porque, nos exponemos a una, a una, a un desgaste físico imponente, absurdamente, porque, son tres mil metros sobre el nivel del mar, se van a cansar los jugadores, es lo más lógico que pueda pasar eso, que se terminen cansando, creo que nos exponemos de una manera tonta, de una manera tonta, nos terminamos exponiendo, a, a que el equipo, a que el equipo pueda, pueda quedar mal para hoy, que terminen, exponiendo, restrepo a los defensas, porque si, hoy hablamos de cómo Ramos, no pudo alcanzar a los jugadores, en el uno contra uno, hoy hablamos de cómo a Freitas, también le ganaron del uno contra uno, y a Garcés tampoco no pudo, cómo no pudo cerrar, pero eso tiene que ver mucho, con el tema de la defensa adelantada, y creo yo, que tiene que ver mucho, la culpa también, el profe Restrepo, que tiene que entender, que, las convicciones se pueden mantener, pero, en altura, funciona más, el esperar, el ser reactivo, y, e ir a atacar, y ahí, el ese lima tiene jugadores para eso, para esperar, bien arropaditos atrás, línea de cinco, compacto, pum, sale rápido con Cerna, sale rápido con Darigo, o con Guamán, o con quien sea, porque si tú le regalas, tanto campo libre, a unos jugadores, que sí, tienen jugadores rápidos, y la gente de ADT, acostumbrados a jugar en altura, te pueden hacer una fiesta, porque la primera, la segunda, la tercera, y la cuarta, los puedes alcanzar, pero la quinta, la sexta, la séptima, no, el partido dura 90, no dura 50, ni 45, ni 60, entonces, ahí, es el gran error, creo yo, de Restrepo, de creer, que se puede jugar, de igual manera, en el llano, que en la altura, los expuso demasiado, a Ramos y a Freites, y es lo que terminó pasando, en el partido de ayer, lamentablemente, Alianza Lima cayó, derrotado 2 a 0, creo que, esto nos tiene que servir de mucho, Darigo, lamentablemente, todavía está un poco verde, no marca Darigo, no marca Darigo, lamentablemente, no tiene esa, 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 como se dice, ese, como, esa, ese fútbol interno, de defensa, esa, esa gana de defender, y ir hasta el final, no lo tiene, lamentablemente, y vamos a tener que ver, cómo vamos a tener que jugar, contra Cristal, yo creo que la, la línea de 3, para mí, no es discusión, tiene que ser la línea de 3, pero en algunos partidos, como el de ayer, podemos retroceder, esa línea de 3, unos 10 metros más atrás, pararte mejor, bajar, todo, todo el equipo, 10 metros más atrás, y, y tratar de salir, de una manera más, reactiva, ¿no? que ir a proponer, y tal, con la defensa tan adelantada, porque si no, la puedes pagar caro, en mi opinión, es lo que yo creo, creo que ayer el partido, lo planteamos mal, lo replanteamos mal también, creo que más allá de la expulsión, jugar con 75 minutos, con 10 jugadores, es jodido, pero creo que también, mucho de culpa lo tiene el señor, Alejandro Restrepo, que no, que está bien, que está mal, que se ha equivocado, obviamente, pero, pero todavía tiene un largo camino, para poder corregirlo, creo que Restrepo es un, tiene un técnico con mucha capacidad, es un gran técnico, y creo que esto, no creo que se vuelva a repetir nuevamente, de volver a jugar, de igual, igual, del dame que te doy, en la altura, sí, porque si no, ya saben lo que nos puede pasar atrás, sobre todo, que los defensores, no tienen por qué estar haciendo, 8, 9, 10, o 15 piques, persiguiendo un jugador, porque si no se mueren, se van a quedar muertos, abogados en la altura, pero bueno, te leo los comentarios, mi príncipe de Persia, que opinas acerca de todo esto, creo que, no hubo un buen partido, en lo colectivo, tampoco pudimos respirar, en lo, arriba y adelante, ni con barcos, Waterman, que sí, que fue el que estuvo, que más, el más incisivo, el que estuvo más jodiendo, pero, no me sirve nada tener a uno, si es que el otro no te va a acompañar, hermano, es la realidad, que quieres que te diga, así que nada, te leo, te leo los comentarios, mi príncipe de Persia, te mando un abrazo, y como siempre, mi rey, arriba alianza, toda la vida.